Bueno, muy buenos a todos. Estamos en un gameplay de Meilo Rich. Algunos ya lo conocéis. Estamos seis. Me gustaría que se suscribieran para el canal. Y bueno, como estamos en Meilo Rich, si llegamos a diez suscriptores, podemos empezar la campaña de Meilo Rich o J. Braith. Así, podré iniciar. Bueno, como ven que estamos haciendo un mundo de furgue. Hemos decidido hacerlo. Y esta torreta Shade no sirve. Bueno, el Braith va a ser el alfa, ¿no? Ya habla. Estás emocionado de estar en un video, ¿no? Parece que me invitó a su party. Vamos a ver. A ver. A nadie le hizo tanto party. Oye. Bueno, si estamos emocionados de estar. Bueno, deja eso. Vamos a poner un escorpión también. Bueno, el escorpión mejor. Ese va a ser el alfa. Que, pues, genial de loquito. Jamás entiende a alguien que borra todo lo suyo. Y no me dispares, porfa. Bueno. Ya sé dónde poner este go. Bueno, los go no. Sí, ese, ese. Déjame a mí ponerlo. Bueno, así es. Así está. Bueno, el video consiste en eso. Bueno, pero vamos vamos al video. Oye. Ya, empecemos el video. Estás en un video. De ahí lo, Rich. Quieres estar en la campaña. Y que estemos los dos. De veras, con un like y así. O diez likes y así. Podremos iniciar nosotros la serie. O Swag. Oye, ¿qué vas a hacer? Sí, eso es peligroso. Nadie debe conducir esa cosa. Oye, ¿y si lo pones al revés? Así nadie lo podrá conducir. Bueno, me voy a poner editor. Ya conocen el editor algunos de ustedes. De aquí no te hablo. Estoy hablando de los que van a ver este video. Bueno, ya sabéis. Esta vez no van a ver parte. Esto es normal, como muchos youtubers. Bueno, a verán muchas veces en este mapa para que no. Bueno, si quieren estar en mi mapa. Les dejaré. Bueno, les voy a dejar mi nombre y también la descripción. Bueno, ya sabéis. Si quieren eso. Bueno. Aquí vamos a poner las de escape. Y ahora, ¿qué hizo? Genial un Banshee. Espera. Aquí van las las armas. Aquí van las otras armas. Ya, lúselo. Pero trátalo bien. Aquí voy a poner también un ghost. Bueno. Pero no. Esto no es en cuestión. Va a ser un asesino. Normal en corriente. Bueno, vamos a hacer algo. A ver. Efectos especiales. Ah, no. Esto no. A ver. No veo. No veo. Defectos especiales. Defectos especiales. Oigan. Si a algunos de ustedes les gusta hacer algunas cosas. Bueno, pues vengan al canal. Y esto va a ser para... Bueno, esto no. Esto no va a ser para nada. Eso sí. Oye, ven a la bola mortal para que no pase. Oye, no entres a la bola mortal. Es un noob. Ven. Es un noob. Y enregúndenme con un noob y tanto. Bueno, la bola mortal ya falló. La misión. Oye, yo sé dónde hacer la misión. Ya se acabó. Sí.